Chistocteros y chistocteras, buenos días, vean ustedes ahorita diciembre ya se puso así medio melancólico, medio tristón por estos lares, por donde quiera me imagino. Hay lugares donde este tiempo hace calor y hace frío, pero en este tiempo aquí donde estamos viviendo nosotros, pues diciembre siempre es de nieve, de frío. Y en una ocasión, quiero decirles chistocteros y chistocteras, que en una ocasión, pues este mes es de diciembre, es de Santa Claus, le llaman unos lugares, Santa Claus, otros lugares, o en Cuba le llaman Papá Noel, otros lugares le llaman así Papá Noel, Santa Claus, o no sé cómo le llaman en esos lugares, pero comenten abajo del video, ¿Cómo le llaman a Santa Claus? Al señor Barbón ese que crearon para engañar a los niños. Bueno, el chiste es de que en Cuba, en Cuba estaban unas personas en la orilla de la playa, en diciembre, en diciembre estaban, ¿no? Y de repente estaban dos, dos cubanitos ahí, tristes, que no tenían nada que comer, ni, ni tenían casa, ¿no? Vivían en la orilla de la playa, cuando de repente vieron como una luz que pasó así grande. Y le dice uno al otro, oye, brother, ¿qué pasó, chico? Le dicen, ¿viste eso qué pasó allí? Sí, dice, es diciembre, se acerca Navidad. Y le dice uno al otro, Papá Noel, y el otro le dice, mamá tampoco. Papá Noel, y el otro le dice, mamá tampoco. Saludos gente, chistatera, fíjense, no sean amargados, ahí están con la cara largota. Compartan, suscríbanse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando viene Papá Noel. Santa Claus, gracias, bye bye.